Como siempre, realizando nuestras grabaciones de programas en el Buró Coworking, pero esta vez en una oficina bastante particular. Estamos en el estudio de maquillaje de las Mamushkas. Me salió bien. Ahí está Paola, fijándose que me salga bien, porque son quienes desde ahora en adelante me van a maquillar para todos los programas. Y la ropa, como siempre, de Amelia Fonio, porque quiero diseño de autor. Muchísimas gracias. Un estilo impresionante hoy. Para salir de fiesta el fin de semana, allá me dan el ok con las chicas que les encanta salir de fiesta de doquier. Nos subamos todas. Sí, sí, allá está Totó también. Dale, Totó, ya te vamos a hacer venir para acá. Bueno, fin del programa. La última nota. Yo aprendí a jugar al tenis. Bueno, en realidad no aprendí. Pasé papelones nada más. Pero Martín Haite, quien es el capitán de la Copa Davis, se encargó de tirarme un par de tips que, bueno, no funcionaron mucho. Muchas gracias a la gente del vestuario, como siempre, auspiciando los eventos deportivos. Fin del programa. Nos vemos la semana que viene. Y, bueno, nada, besitos. Estamos con Ezequiel y Fernando, los organizadores de esta clínica de tenis con una presencia muy importante para toda la provincia, que es el señor Haite. Chicos, bienvenidos a la pantalla de Doquier. Muchísimas gracias y, bueno, sí, un lujo estar con, bueno, todo lo que hizo Ezequiel para que esto se haga posible y que esté Martín Haite, capitán de Copa Davis acá en el club, un lujo. Martín Haite, el actual director de la Copa Davis, ¿es así? Sí, capitán del equipo argentino de Copa Davis. ¿Cómo fue que se llevó adelante la organización del evento? Y bueno, entre dos amigos, a pulmón, un poco tratando de traer acá a Tucumán y a Yerabuena, específicamente, al club de Fernando, algo diferente, algo fuera de lo común, de un nivel un poquito más alto y nos animamos a apostar con ayuda, mucha ayuda de sponsor y ayuda del esfuerzo que hicimos y hoy estamos acá con el capitán de la Copa Davis, peloteando un poco. En Tucumán, bueno, es campo fértil del tenis, hay un montón de tenistas y mucha gente que le gusta. ¿Cuáles van a ser los próximos eventos? Si es que ya lo están pensando para los tenistas que quieran acercarse a eventos tan copados como estos. Mirá, anoche hablando un poco con Martín Jaite, yo le decía, la idea mía es que cada evento de esto deje algo, a los chicos le sume y le deje algo, es lo más importante. Una de las cosas que estamos pensando es en la capacitación a los profes, que me parece muy interesante. Entonces, es una alternativa que la tenemos que definir un poco con Martín Jaite y bueno, ya lo charlaremos con Ezequiel a ver si apostamos también a eso. ¿Y ustedes practican? Bueno, me imagino que sí, los veo acá con toda la pilcha, ¿los vamos a ver en la cancha o no? Sí, sí, recién ya estuvimos, a mí ya no va a tener el privilegio de verme, a Fer sí, ayudando, dando una mano. Pero un poco volviendo a lo que tratamos todo esto, es de despuntar el vicio, de pasarla bien. Martín hoy salió una nota en el diario diciendo, acá no importa tanto ganar, sino mejorar uno mismo y pasarla bien. Y bueno, y obviamente que Montata está haciendo todo lo mejor para que siga creciendo el tenis. Y particularmente yo, o sea, lo veo con muy buenos ojos de todo lo que es Yerabuena. Y el desarrollo, en este momento Fernando pica en punta con lo que es su emprendimiento. Justo estábamos recién hablando con los chicos que organizaron el torneo y nos reíamos porque yo de tenis, mirá, no sé absolutamente nada. Le digo, vamos a una clínica de tenis, raquetas internadas, nada, no sé. Martín, ¿qué es una clínica de tenis para los televidentes de Doquier? Sí, no es una clínica de internación en realidad. La idea de una clínica de tenis es tratar de pasarla bien, jugar un poco con los chicos, no importa el nivel que tenga cada uno. No es un lugar de detección de talentos. Y es más que nada divertirse y acercar a los chicos y a la gente grande también al deporte. Bueno, ya estamos comenzando. Además de esto, ¿cuál fue el nivel o qué pudiste observar de los chicos que están jugando al tenis en Tucumán? Muy bien, vinieron chicos de diferentes niveles, ahora nos falta un grupo más. Pero hay chicos que tienen, digamos, buena motricidad. Es muy difícil en poco tiempo, digamos, darse cuenta porque cada uno estuvo una hora en la cancha. Uno tendría que venir más tiempo para poder decirlo, pero lo importante es que tienen mucho entusiasmo los chicos. Y eso está buenísimo. Excelente. Y vos como, bueno, como un gran tenista y además, bueno, en el papel en el que estás ahora, en general el tenis en Tucumán y, bueno, en el norte del país, ¿cómo lo ves? No es el, digamos, en la historia del tenis argentino no han salido, digamos, los grandes jugadores de la zona norte, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la mayoría de los jugadores salen de ciudades donde se juega a nivel del mar. Acá, por ejemplo, en Salta hay mucha altura, entonces eso hace que los jugadores tengan menos control de pelota. Acá en Tucumán es menos altura, pero también tiene menos control de pelota. Pero lo más importante es que, digamos, toda la zona no hace, se mueve. Hay torno de los juveniles, hay torno de chicos y en algún momento van a salir grandes jugadores, supongo. Bueno, esperemos que sí y esperemos volver a tener la presencia de Martín acá. A mí me gustaría aprender a jugar al tenis. ¿Qué es lo básico que uno tiene que tener en cuenta a la hora de iniciarse en este deporte? Primero, con esos zapatos no puedes jugar. Tienes que agarrar una zapatilla de tenis, tenés que hacer unas zapatillas buenas, una raqueta de tenis y tenés que entrar a la cancha. Con actitud. Y no tener vergüenza. Con actitud. La actitud que tenés ahora está muy bien. Bueno, excelente. Entonces, de todas formas, vamos a pedirle a Martín que nos enseñe dentro de la cancha, así, un poquito, tiramos un par de pelotas, para que la gente de doquier vea que nosotros nos animamos a aprender. Dale, dale. Ahora cuando empecemos, entra en la cancha y yo te tiro dos pelotas, así. En una no le pegás, te echo de la cancha. Gracias. 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 Gracias.